Para que vean que no se ocupa mucho, doy este terremoto. ¿Dónde está la mesa más alegre? Oiga Fausto, Dios guarde 10 mesas así. ¿Qué sabe? ¿Qué cosa tiene? Ay, fausto. ¿Dónde está la compañera? Usted sabe que nosotros tenemos un sistema, ¿eh? Sí. Fausto tiene un sistema ahí litísimo, pero nosotros se lo ponemos y todos los acompañantes se paran bailando. ¿Qué le vamos a poner? La que usted tiene, la última. ¿Está bien que se perdió? Sí. ¿Se perdió? Sí, no sé. Dejó a encontrar. No, no, no sabes vos, ¿quién se la llevarías? ¿A qué majestad? No me diga que era medio reñilla. No sé, señor. Bueno, por favor, le gustemos. No sabes vos, ¿quién te la llevaste? No, yo jamás hago esas cosas. Para que vean que a veces la mano izquierda se lleva hasta la derecha. No creo, no creo que alguien compa se la haya llevado jamás. Jamás. Oiga, démosle un aplauso a todos los premios. Aplauso para todos los que nos traen los premios. Oiga, Fausto, yo creo que me va a tener que llevar los premios yo porque... ¡No aplauden, no aplauden! ¡Aplauden a la mujer soltera! ¡Ay, un aplauso al hombre guapo! ¡Ay, ahí sí, díganlo, ahí sí me accionó. ¿Qué digo por tres horas de estar ahí? Pues usted siempre sale con la parte... ¿Qué más? ¿Ya me alcanzó? ¿Tienes tres horas de estar ahí así? ¿En cambio apenas dice así? ¡Ay! ¡Y aplauden los hombres solteros! ¿Qué tiene que pasar a los casados, Tommy? ¡Y aplauden los indifinidos! ¡Aplausos! ¡Ay, gracias, Tommy! Oiga, pero tienes que ir... Oiga, mami, ¿es premio ya así, mami? ¡Fíjense más! ¡Fíjense más! ¡Pongo, posto! ¡Pongo! ¡Cumpleaños! ¡Pongo, sí! ¡Aplausos! ¡Tres, dos, uno! ¿Cómo se llama la cumpleaños? ¿Cómo se llama la cumpleaños? ¡Presistas! ¡Presistas! ¡Risitas! ¡Wirty! Bueno, ahora siendo palmas, 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 pa, 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 pam! ¡Tiquitín, tiquitín! ¡Paf, pa, pa, pa! ¡Tiquitín, tiquitín! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños bendita! ¡Cumpleaños feliz! Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. ¡Peguino para la cumpleaños! 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 Ese rayazo quiere bailar Ese rayazo quiere bailar Ese guineo quiere bailar Pero nadie lo quiere ver Pero nadie lo quiere ver Ahora sí papi Ya Necesitamos un hombre de verdad Sí Un hombre macho para su hijo Hay un hombre de verdad Todavía hay un hombre aquí El chino ¡Adiós a nuestro chino! Ese madre tiene toques Ese madre tiene toques suyo en Brasil Pero sin cuerpo Aquí le damos feliz cumpleaños Acuérdese que usted puede hacer todo lo que quiera Quiere hacer la cartera de ahí En ese lugar no está la cartera Y le voy a poner la canción Por la que suyo en Brasil Nos trajo toda la publicidad para ganar Oiga papi Pero usted lo quiere mostrar más actuales ¿Se entiende? Nada de toques y vidas No, no, no Como cuando está con mami ¿Dónde está la novia? Anda solo Imagínese Imagínese que usted es uno de esos chicos así Imagínese que usted es uno de esos chicos así Caché, con porte, con cuerpo, cara bonita, pelo largo Él no puede meter manos Usted puede agarrar todo lo que quiera Es imaginación, la radio es imaginación Así que imagíneselo Imagíneselo, ¿verdad? Para que usted sepa dónde tiene que ir a celebrar el cumpleaños Y que hoy es un lady night Y que usted es el sabroso de la noche ¡Una bulla a las mujeres! ¡Hola papá! Él es el chocolate En el rato ¡Viva Mami! ¡Viva Mami! ¡Viva Mami! ¡Por toda tu cerebro! ¡Viva Mami! ¡Viva Mami! ¡Viva Mami! Voy, voy, voy para toda la sociedad Descubri a ti ayer ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, que este man está listo para ir a pagar el incertio! ¡Vale, que este man está listo para ir a pagar el incertio!